La Copa Joseo de hoy que nos está pidiendo este corrido hombre, con mucho cariño Yo también soy cascada, pero no me siento mala, yo le doy rey a la gente, a la unión más vencada Me puso por el desierto y me quedé de una gana En la gana, en mi ciudad, donde hay muchachas al hogar Cada persona, a ver qué suerte les toca Regresan con muchachas, y unas lloradas en roca Para ser un mejor lleno, me necesita valor Aunque se me arrube el cuero, me correría el patrón Que me dispara un pasaje, se va a la pista en mi voz No se me vaya a arrancar Deletaría a la gente, que no se vaya a quedar Que llegando al cartero, yo no voy a levantar Si la mía, me apaga Solo le pido un amor Que me viene a abocarse Dos, tres, dos, tres y un hoy De un beso, si me lo sabes Pa' acordarme de mi amor Bueno, raza, ahí nos metemos Hoy andamos caminando Hoy alejamos Si la mía, el señor está blanco No más me hagan, este viaje Que apuro a mí, yo nos amo Ahora les vemos, ahí quedó el correo de la rana Se quiere sus servidores, los ángeles salvajes